Es darle continuidad al primer ejercicio de iniciativa ciudadana que nosotros, junto con organizaciones de la sociedad civil, como lo mencioné dentro de este pronunciamiento, se derivó primeramente en el primer logro que fue la iniciativa de la presentación de la 3D3. De ahí se derivó que después se generara un sistema nacional anticorrupción y el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es darle continuidad al ejercicio y buena práctica en materia de política pública, es decir, contar con mecanismos que defiendan de manera legal el Estado de Derecho que corresponde en esta materia y darle continuidad a la instalación de este sistema, porque ya tenemos todo este marco legal, lo que sigue es tener el marco estructural que defina y que pueda llevarse a cabo para abatir de manera eficiente esta lamentable situación que vive nuestro país en el tema de la corrupción. La corrupción no es una únicamente eso, no es algo que solamente se deba acotar al ejercicio público que nos encuentra absolutamente en todas las esferas. Necesitamos generar una estructura que debilite esta situación que agrede a nuestra economía, que agrede a nuestra seguridad, que agrede sobre todo a la estabilidad económica y política del país. Si no tenemos este sistema instalado de manera eficiente, va a disminuirse la credibilidad, la confianza en la inversión, en la calidad que requiere nuestro país, y es por eso que es fundamental y es importantísimo nuestra conferencia, porque fuimos también quien de nuestro esfuerzo de esta iniciativa democrática, que fue la presentación de una iniciativa sin arrancar, cumplir con el número de firmas necesarias para que empezara desde la semilla que fue el 3 de 3, que pueda darle clases de continuidad y demostrar también que la fuerza ciudadana es una fuerza que requiere que se vea en su justa dimensión, que es la de generar políticas públicas eficientes y sobre todo soluciones. Eso es por un lado. Por el otro, la integración de este comité es honorífico, sino que no recibió un pro bono, no recibió un ingreso, es una formación ciudadana y también por ello es importante señalar que este criterio también abona a la transparencia y a la definitividad de que no se encuentran involucrados con estos criterios.